¿Qué es la fe y cómo actúa en la vida? ¿Será que si tienes suficiente fe puedes hacer lo que quieres y nada malo te va a ocurrir? ¿No tendrás accidentes en la autopista? ¿Si tomas la tarjeta Visa y gasta 10 mil dólares, Dios te lo va a devolver mañana? ¿Qué es la fe? ¿Es creer que lo que yo creo firmemente va a suceder? ¿Por qué la fe parece obrar milagros para unos pero para otros no? ¿Por qué parece tan dinámica en la vida de algunos y muerta en la vida de otros? ¿Es simplemente la fe buena suerte? ¿Será que si tengo suficiente fe voy a estar sano y nunca me voy a enfermar? ¿Es la fe una pata de conejo que me trae favores? ¿Qué es la fe? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aumentar la fe? ¿Cómo puede la fe ser una fuerza dinámica en tu vida? Toma tu biblia, porque hoy la usaremos extensamente. Mantente en sintonía y en un momento más regresaré para que juntos abordemos este táctico y apasionante tema. Hay un capítulo entero en la Biblia dedicado a la fe. Y hoy al estudiar este tema, Dios va a tocar un corazón. Dios va a cambiar alguna vida. Hoy al estudiar la fe, algún hombre, mujer o niño va a comenzar a caminar por la vida totalmente diferente. Y hoy al final del mensaje, quiero orar por ti. Y sé que muchos han de aceptar el mensaje bíblico en un acto de fe y han de recibir nuevo poder para sus vidas. ¿Qué diferencia hace la fe? Toma tu biblia y manténla abierta en Hebreos capítulo 11. Es el capítulo dedicado a la fe. Es el cuadro de honor de la fe. Nos dice Hebreos 11.4 lo siguiente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ella. Pregunto, ¿tenía fe Abel? Abel es la primera persona que Dios menciona acerca de la fe. Su fe era tan grande que por ella fue muerto. Si Abel no hubiese tenido fe, no habría muerto. Por fe ofreció el sacrificio y por su fe murió. Es que la fe de algunas personas es tal que causa su muerte. ¿Qué sucedería si le dices a una persona que tiene cáncer que si tiene suficiente fe va a morir? Es extraño, ¿no es cierto? La mayoría cree que si tiene fe vas a vivir. Pero el primer héroe de Hebreos 11 tenía tanta fe que no vivió, murió. Hebreos 11.5 Por la fe, Enoch fue transpuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro ejemplo, Abel tuvo fe y murió, Enoch tuvo fe y vivió. Preguntamos, ¿qué es la fe? Uno la tiene y muere, el otro la tiene y vive. Bueno, continuemos. Hebreos 11.7 Preguntó, ¿tuvo fe y trabajó en el arca por 120 años, no es cierto? Él no se movió. La fe hizo que permaneciera donde estaba. Pero nota el siguiente personaje, Hebreos 11.8 Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, dice que salió. La fe de Noé hizo que se quedara. La fe de Abraham hizo que se marchara. Noé por fe permaneció 120 años. Abraham por fe dejó su casa. Un momento podemos decir, estoy confundido. La fe hizo que Abel muriera y Enoch viviera. La fe hizo que Noé permaneciera y Abraham partiera. Hebreos 11.11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pregunto, ¿requirió fe para que Sara concibiera un hijo a los 88 años? Creo que las damas estarían de acuerdo que sí. Sara creyó y Dios le dio un hijo por la fe. Dios le dijo, si tienes fe, daré vida a tu vientre y ese será el hijo de la promesa. Nota lo que dice más adelante. Hebreos 11.18-19 Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham ofreció a Isaac. No entiendo. Sara recibió un hijo por la fe, le requirió fe, recibir vida de Dios, pero Dios dice, Abraham toma esa vida y quítala. La fe hizo que Abel muriera y no viviera. La fe hizo que Noé permaneciera y Abraham partiera. La fe hizo que Sara recibiera un hijo y Abraham lo entregara. Bueno, avancemos un poco más. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pero, ¿qué sabemos acerca de él? Él dejó su familia y su tierra y fue a lo profundo de la prisión y de allí a la cima de la riqueza. José tenía tanta fe que Dios le confió riquezas. José llegó a ser una de las personas más ricas de Egipto. Es que la fe de algunos lleva a las riquezas del Egipto del mundo. Pero mira lo que dice Hebreos 11, 23. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué interesante el contraste. La fe llevó a José a enriquecerse en Egipto. La fe hizo que Moisés dejara la riqueza de Egipto y fuese pobre. Abel tenía fe y murió. Enoch tenía fe y vivió. Noé tenía fe y se quedó. Abrán tenía fe y salió. Sara tenía fe y recibió un hijo. Y Abrán tenía fe y ofreció el hijo. José tenía fe y fue a Egipto y se hizo rico. Pero resulta que Moisés también tenía fe. Y siendo rico dejó Egipto y se volvió pobre. Y nos preguntamos qué es la fe. Pero hay más. Veamos otros héroes. Hebreos 11, 33 y 34. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Trato de imaginarme, allí hay un romano que tiene una espada. Viene hacia un cristiano para traspasarlo, pero aparece un ángel y detiene la mano del romano. La mano tiembla, cae la espada y el cristiano se ve libre. ¿Por qué? Por la fe. ¿No es maravilloso? Su fe hizo aparecer ángeles y la espada no lo mató. Pero nota el contraste. Hebreos 11, 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y ahora encontramos que por la fe, algunos vieron detenerse la espada, por la fe otros murieron traspasados por la espada. Y nos preguntamos, ¿qué es la fe? ¿Qué tienen en común cada una de estas historias, amigo y amiga? ¿Cuál es el pegamento que une estas historias? La fe. ¿Sabes? La fe no es ir de picnic y orar para que no llueva y que brille el sol. La fe no es orar que Dios envíe 850 mil dólares para pagar mis cuentas porque no me alcanza. La fe no es tener cáncer y decirle a Dios, sé que me vas a sanar y lo creo. Pero eso no es fe. Fe, amigo y amiga, es confiar en Dios no importa lo que pase en mi vida. La fe es decir como Abel, confío hasta la muerte. La fe es decir como Enoch, confío en ti vivo. Fe es como Noé, confío al quedarme. O como Abraham, confío al irme. La fe es decir como Sara, confío al recibir un hijo de Dios. Y la fe es como Abraham, daré mi hijo. Es como José, confío en las riquezas. Y también es como Moisés, confío en la pobreza. Es como uno de los primeros cristianos al ver la espada cayendo sobre ellos. Creo y confío en ti. O al verla deteniéndose sin hacerles daño. Por eso pregunto, ¿qué es la fe? La fe es una relación de confianza con un amigo bien conocido. La fe es confiar lo suficiente en Dios para aceptar lo que sea que Él envía en mi vida. Es confiar lo suficiente en Dios para ir donde Él me envíe. Es confiar lo suficiente para hacer obedientemente lo que Él me pida. La fe cree más allá de lo que veo con mis ojos, más allá de los desengaños de esta vida, más allá de la enfermedad y calamidad de la vida. La fe cree que hay un Dios que obra para mi bien y que un día Él va a enderezar todas las cosas para siempre. Porque la fe mira más allá de lo que es, a lo que será. Y la fe mira más allá de lo que me rodea, a lo que está por encima. La fe mira desde mi ignorancia a la sabiduría de Dios. La fe mira desde mi debilidad a la fortaleza de Dios. La fe mira más allá de mi culpa, a su perdón. La fe mira más allá de mis errores y tentaciones, a su gran poder. La fe es mi mano que se extiende y toma la mano de Dios. Porque la fe confía en Dios en cada circunstancia de la vida, sea buena o sea mala. Porque la fe es poder decir como Job, aunque Él me matare, en Él confiaré. Amigo y amiga, confiar en Dios no es decirle a Dios lo que pensamos que Él tiene que hacer. Es regocijarnos en aceptar el plan de Dios. La fe no se da por vencida. La fe cree que Dios tiene un camino y tiene una salida para todo. La fe cree más allá de los obstáculos. La fe rodea montañas. Y si la fe no te lleva por encima de la montaña o alrededor de la montaña, la fe cavará un túnel a través de las montañas. Porque la fe cree que Dios es mayor y más grande. Cree que Dios está en control. Ahora, la fe no es fe en la fe. La fe no es tener fe en mí mismo. La fe está anclada en Dios, quien ya nos dijo cómo han de terminar las cosas en este gran conflicto. Sigamos, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Puedes agradar a Dios sin fe? No. La vida cristiana es una vida de fe. Porque la fe es creer que Él dará la recompensa a los que le buscan. Y te lleva a creer en dos cosas. Número uno, que Dios existe más allá de lo que mis ojos ven. Más allá del cielo estrellado. Que hay un Dios de amor inteligente que existe. Ese es un acto de fe. Y número dos, al ir a ese Dios omnisapiente, inteligente y de amor, confiar que Él tiene lo mejor en mente para ti, entonces tú entras a confiar y ves que Él te recompensará a su manera y no a la tuya. Porque la fe reconoce la presencia de Dios en cada circunstancia de la vida. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer estaba como prisionero de guerra. Y mientras las bombas caían, él recitaba el Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y él escribió lo siguiente en su diario. Dice, las bombas están cayendo, la tierra se sacude, los prisioneros claman espantados, pero siento la presencia de Dios en esta celda. Dios estaba allí rodeándolo con sus brazos, diciéndole a sus oídos, diciéndole, hijo, estoy contigo. Bueno, tú te preguntarás, ¿cómo aumentar la fe? Sabes que en cada circunstancia buscas siempre la presencia de Dios. Tal vez tú que miras este programa estás pasando por una crisis en tu vida. Levanta en alto la mano de la fe. Confía en Dios. Mira su presencia en tu vida. ¿Has sido tal vez diagnosticada con cáncer? ¿El crecimiento maligno en tu pecho? ¿El cáncer se ha propagado, diseminado? Confía en Dios. Confía en vida o en muerte, pero confía en Dios. Siente su presencia en tu vida. Tal vez puedas argumentar diciendo, pero es que mi fe es muy pequeña. Algunos me han dicho, no tengo fe, la tengo cuando todo está bien en mi vida, pero cuando las cosas van mal, mi vida cristiana se desploma. No tengo fe. Me gustaría tener la fe de los personajes bíblicos. Escucha, amigo y amiga, tengo buenas noticias para ti. Porque cuando Jesús viene a tu vida, Él te da la fe como un regalo. La fe no es algo que tú generas en tu corazón. Mira lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto decir que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, tú puedes pensar que no tienes fe. Tal vez piensas que no tienes fe. Tal vez no entiendas que sí tienes fe. Pero cuando vienes a Jesús, la fe es un don que Él te concede. Y cuando vienes a Jesús, Él te da una medida de fe, dice la Escritura. La pregunta es, ¿has venido a Jesús? ¿Has rendido tu vida a Jesús? Porque al hacerlo, Dios ya te ha dado fe. Romanos 8, 32. El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él viene una medida de fe. Y si la tienes como un grano de mostaza, el más pequeño de todos los granos, y dices esa montaña de dificultades que se mueva, ya tienes toda la fe que necesitas en tu corazón. La fe no es algo por lo cual tú luchas para recibir. Fe es algo que tú crees que has recibido como un don de Dios. Por la fe, aceptas fe. Si Dios dice que te ha dado fe, no niegues a Dios. Acéptala porque Dios dice que es tuya a través de Jesucristo. Así es como crece la fe. Dios te da fe y tú quieres vivir esa vida cristiana dinámica y positiva. Y yo quiero presentarte ahora dos maneras como crecer en la fe. Presta atención. Primero, Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabes, yo quiero ser práctico en lo que te voy a decir. Tú no aumentas la fe sentado frente al televisor mirando una película. No vas a ver a alguien citando un versículo bíblico en una novela o resolviendo un problema en oración sobre sus rodillas. Al contrario, el mensaje de la televisión hoy es hazlo por ti mismo o usa la violencia y la venganza. La fe crece, amigo y amiga, cuando abrimos la Biblia. Y al leerla veo a Jesús tocando los ojos del ciego y digo, Jesús, abre mis ojos para que vea las realidades divinas. Veo a Jesús tocando los oídos sordos y digo, Jesús, déjame oír. Veo a Jesús tocar los brazos secos, paralíticos y piernas tuyidas y digo, Jesús, sana mi alma paralizada. Veo a Jesús vertiendo, vertiendo su amor a esa mujer samaritana y digo, Señor, vuelca tu amor en mi corazón solitario. Veo a Jesús perdonando a sus enemigos y digo, Jesús, ayúdame a perdonar y abandonar mi amargura y resentimiento. Resulta que veo a Jesús partiendo el pan, alimentando a cinco mil y digo, Jesús, atiende mis necesidades. Y al leer la Biblia puedes decirle, lo que has hecho por otros, hazlo por mí. ¿Sabes? La fe aumenta al leer la Biblia, al estudiar las Escrituras. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, nunca vas a desarrollar fe sin actuar en base a la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Porque la fe crece cuando actuamos en base a la fe que ya tenemos. Porque la Biblia dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta, ¿verdad? Y para que tu fe sea activa, debe actuar. Si quieres que tu fe aumente, toma un paso de fe, actúa sobre la fe que ya tienes. Dios, por ejemplo, dijo a los hijos de Israel, poned vuestros pies en el agua. Nunca hubieran visto abrirse al mar si no hubieran actuado. Mira lo que Dios hará en tu vida. Si estás enredado en algo que no está en armonía con la voluntad de Dios, toma ese paso de fe, Dios va a abrir el agua. Los muros van a caer. Porque Dios tiene planes mejores. Oh, tengo demasiadas cuentas para hacer fe en mi diezmo, no puedo. Toma un paso de fe y deja que Dios actúe y mira cómo abre las ventanas del cielo. No limites a Dios. Dale la oportunidad de obrar un milagro en tu vida. Bueno, tengo un trabajo que no me permite ir a la iglesia a adorar en el día del Señor en sábado. No puedo decidirme porque perdería demasiado. Bueno, esa actitud y falta de fe no le permite a Dios obrar un milagro en tu vida. ¿Quieres ver un milagro y las bendiciones de Dios en tu vida? Da un paso de fe en dirección a Jesús. Y cuando lo haces, el mar rojo se abre, los muros caen y vienen las bendiciones de Dios y las bendiciones del cielo. Aquí está, amigos, uno de los pasajes bíblicos más maravillosos. San Marco, capítulo 10, versículo 28. Marcos 10, 28. Y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Los discípulos y Pedro vinieron a Jesús diciéndole, dejamos todo para seguirte. Hay gente que está mirando este programa hoy que no ha hecho una entrega total a Jesús. Y piensan, si rindo mi vida a Jesús, tendré que dejar mucho de lado. Hay mucho del mundo que todavía me atrae. Incluso hay personas que saben que se han apartado de Jesús y el mundo los ha absorbido. Algunos no han querido rendir su vida a Cristo. Y la razón es que piensan que deben abandonar demasiado. Y Pedro vino a Jesús y le dijo, lo que aparece en Marcos 10, 29, 30. Lo dejamos todo y te hemos seguido. Dejamos mucho. ¿Qué recibiremos? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Pregunto, ¿crees que estás dejando algo, familia, hijos, hijas, botes, redes, placeres del mundo? Te daré cien veces más ahora, además del gozo y paz, para que lo disfrutes y finalmente la vida eterna. Oh, yo quiero las cien veces más de Dios. No quiero estos placeres pasajeros. Y ahora, amigo y amiga, a manera de conclusión, quiero animarte a que avances por fe. Permite que Dios obre un milagro en tu vida. Y aunque las cosas anden mal, confía en Dios y avanza por fe. Si no has aceptado a Jesús, avance hacia Él y por fe recibe el perdón y la bendición de la paz de Dios. Ahora, si no has aceptado y necesitas hacerlo, tú sabes que necesitas hacerlo. Este es el momento. Pero si lo has aceptado, pero tal vez te has apartado, avanza, regresa por fe. Regresa hoy. Si nunca has sido bautizado o bautizada y estás preocupado o preocupada de lo que dirá tu esposo o tu esposa o que dirá la familia, la iglesia o el trabajo, tus amigos, yo te animo a que avances por fe. Permite a Dios obrar un milagro en tu vida. Permite que Dios se encargue de ese problema. Él sabe cómo hacerlo. Si solo piensas en los problemas, habrá una pared entre ti, Jesús. Pero si avanzas por fe, los muros caerán. ¿Quisieras acompañarme en oración ahora mismo? Padre de amor, queremos tener una fe genuina. Ayúdanos a confiar en ti plenamente en las buenas y en las malas, sabiendo que tu mano poderosa nunca nos abandonará. Auméntanos la fe. Ruego por esa persona que se ha apartado, tráela de regreso a ti. Por esa persona luchando contra esa enfermedad, ven a ministrarla. Por esa persona luchando contra la pobreza, no la dejes solo. Gracias por atender las súplicas que están en nuestros corazones y contestarlas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra necesidad, pero sobre todo de acuerdo a tu gran amor por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozarte de un compañerismo real con Él. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios, permita a Dios que nuestra fe y confianza en Él vayan en aumento cada día. Su mayor deseo es que seamos felices ahora y por siempre. Pero recuerda que felicidad se escribe con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.